En conmemoración del Día Mundial del Agua, representantes de asociaciones ambientalistas se presentaron al recinto legislativo a solicitar la pronta aprobación de una Ley General de Aguas y la ratificación de la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua. Es un marco que va a regular, que va a decir hasta dónde podemos extraer el agua. Las empresas lo sacan a diestra y siniestra para comercializarla. Y en la zona norte de Nejapa, específicamente, estamos sin agua. A veces nos llega un día a cada 15 días. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ha externado la importancia, la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de promover de forma inmediata una ley que proteja la ley, que proteja el agua, así como también la Reforma Constitucional. Pues consideramos que el agua es un derecho humano fundamental, necesario para la vida, necesario para una alimentación adecuada. Los ciudadanos y ciudadanas fueron recibidos por las diputadas Lourdes Palacios, Nery Díaz y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputado Francis Abla. La gestión del agua debe y tiene que ser eminentemente pública. Ya hemos visto experiencias, por ejemplo, en Europa, que se ha remunicipalizado el agua porque no ha funcionado cuando se está viendo el agua solamente como mercancía y no como un derecho humano. Necesitamos trabajar en toda la ley y no solo enfocarnos en unas cosas de la ley. Lo primordial es parar la contaminación del agua porque si no, no vamos a tener agua que tomar tampoco. Estamos acompañando a las diferentes organizaciones representadas por el Foro del Agua que vienen a la Asamblea Legislativa para presentar diversas piezas de correspondencia relacionadas al derecho humano al agua. La primera está referida a que retomemos la discusión del proyecto de ley general de agua. Que se ratifique la reforma constitucional del artículo 69 que reconoce el derecho humano a la alimentación y al agua. Pues es una deuda histórica que existe de parte de todas las fracciones legislativas. Al finalizar, las diputadas y el diputado se comprometieron a priorizar en legislar proyectos de ley solicitados a fin de que salvaguarden nuestro medio ambiente como la ley de agua y la ley que prohíba la minería metálica. Alba de Leyva, Televisión Legislativa.